No se puede hacer una presentación de productos o dar una charla o hacer una reunión de de comercialización de productos o de dirección y disponemos un restaurante y luego tenemos un parque y ya por último los bloggers toman notas que parezca mentira está estupendo esto, está estupendo esto, yo tampoco gratamente que dicen Álvaro si ustedes aquí el Chaconí llega, por mí no he hecho por donde habrá misur y para hablar técnicamente viene sin ningún tipo de marca y nada, simplemente con una numeración y ellos lo tienen que catar y valorar si se les permite poner la etiqueta de Chaconí de Vistalla que es la etiqueta esa que todos conocéis con una carta y nada más, si queréis algo de la penaventa no hay mucho modestia ¡Pi pi pi pi! eso no va a la carta con la carta, con la carta yo creo que está mucho más relajado tranquilamente y ahí me preguntáis pues nada que no sea leve como de, como de, como de, como de, como de que haya caminos Sí, sí.